El pionero de los antivirus John McAfee y su asesor Jimmy Gal Watson han sido acusados por fiscales de Nueva York de fraude y blanqueo de fondos, según los materiales de acusación divulgados este viernes. A los dos se les imputa haber usado cuentas de McAfee en redes sociales para publicitar varias criptomonedas con el fin de impulsar su valor, debido a lo cual presuntamente han ganado 13 millones de dólares. Otro miembro del equipo de McAfee supuestamente fue el encargado del lavado de fondos mediante una serie de transacciones bancarias. Según lo declarado, McAfee y Watson utilizaron redes sociales para realizar el antiguo esquema, Pump and Dump, indicó el subdirector del FBI William Sweeney en un comunicado del Departamento de Justicia, aludiendo a la práctica de comprar activos baratos antes de promocionarlos activamente y vender a un precio inflado. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.